Ayuntamiento de San Andrés y Sauces. San Andrés y Sauces son dos pueblos de La Palma que se unieron para formar un bello y recomendable destino turístico en la isla de La Palma. Situados al noroeste de la isla Bonita, originalmente eran dos localidades independientes, San Andrés en la zona de la costa y Los Sauces en las cercanías. Debido a la crisis que se produjo con la caña de azúcar, principal sustento local hasta el siglo XVII, ambos pueblos comenzaron su declive económico, motivo que llevó a que aunaran fuerzas y se unieran. San Andrés cuenta con un importante casco histórico donde destaca la iglesia parroquial de San Andrés del siglo XVII, de estilo renacentista y la Casa del V del siglo XVI. En Sauces tenemos la iglesia gótica de Nuestra Señora de Montserrat de los Sauces, fundada en 1513 por conquistadores y colonos catalanes. En su interior hay una talla de la Virgen de Montserrat, patrona de este municipio. Y una vez que dejamos el casco histórico, debemos irnos a los alrededores, porque ahí tenemos el Bosque de los Tilos, Reserva Mundial de la Biosfera y el mayor bosque de la Urisilva de todo el archipiélago canario. Por supuesto no nos podemos olvidar ni dejar de ver otros rincones preciosos que no nos dejarán indiferentes, como las Cuevas del Tendal, el Puerto Pesquero Espíndola, el Museo Molino Hidráulico El Regente, los manantiales de Marco y Cordero o las piscinas de Charco Azul. Por supuesto que después de este recorrido se nos ha abierto el apetito, y la oferta gastronómica de San Andrés y Sauces está ligada a productos agrícolas y ganaderos del municipio, por lo que nos faltan buenos pescados y mariscos de la costa. Sin olvidarnos, claro está, de las sabrosas rapaduras, dulce hecho con miel, gofio y almendras, o los riquísimos bulbos que son la parte comestible del cultivo de Ñame. San Andrés y Sauces ofrece a sus visitantes todo su encanto y belleza, cuya exuberante naturaleza procede en gran parte de la abundancia de agua que proporcionan los manantiales de Marco y Cordero. Y a la hora de darnos un baño en el mar, nos ofrecen unas playas pequeñas, pero encantadoras. Así tenemos Puerto Espíndola, Varadero y el Charco Azul, donde podemos disfrutar de la tranquilidad y el sosiego necesarios para impregnarnos de energía y continuar el camino. A continuación les ofrecemos dos vídeos de este trozo de vergel en la isla bonita, llamado San Andrés y Sauces. El origen propiamente de la fiesta del Corpus la tenemos que buscar fundamentalmente en Bélgica. En el siglo XIII, a finales del siglo XIII, en una abadía en la que surge la adoración, un movimiento eucarístico, la adoración a Jesús e Eucaristía. Especialmente de la mano de una religiosa que se convertiría luego en abadeza de esa comunidad. Pasando el tiempo, ya el Papa Urbano IV sería quien definitivamente instauraría la festividad del Corpus Christi. Fundamentalmente lo que se buscaba reconocer de alguna manera el regalo que suponía Jesús muerto y resucitado presente en la Eucaristía y adorarlo. Expresándolo con el paso del tiempo de distintas maneras y casi que como lo vamos conociendo en la actualidad. La alfombra, pues yo era una jovencita, pues fue una cosa que a nosotros nos pareció una cosa muy preciosa, porque la verdad que sí, delante de casa del señor Pura y estaba, la fui trabajando y aquello nos parecía a nosotros una cosita rara, pues yo no lo había visto nunca. Buscábamos, íbamos por todos esos cercados y por todos, por donde quiera que había hierba, buscando los que tenían semillas y entonces las cogíamos, las poníamos a secar y después de secada le picábamos los tallos y aquello ya quedaba preparado para pegar. Se separaban por ejemplo las semillitas que formaban como una florecita, claro la gente aquí no conocían como se llamaban algunas y las llamaban por los nombres estrellitas, estrellitas, revinas porque eran de tréboles pequeñitos que formaban unas bolitas y así con montones de semillas diferentes. Y se iban a buscar a Barlovento, yo me acuerdo de ir hasta Santa Lucía. Y trabajábamos muy contentos, con mucho entusiasmo, los dados los estábamos haciendo a las 4 de la mañana. Del último día, porque no había nada para poner en esa esquina. Hicimos esto a las 4 de la mañana. La última noche para terminar no se de dormir. Y después ya empezó a ser uno más grande, cada vez más grande y después ahora una cosa, nosotros trabajábamos en unión, todas nos reíamos, hacíamos fiestas y trabajando, trabajando siempre. Se llevaban comida, cada uno preparaba cosas. Sí, se llevaban bizcochones, se llevaban merengues y todas esas cositas se llevaban y comíamos uno. Y después empezó a venir el alcalde a traernos una botella de licor y una caja de bombones. Una bandeja de dulces también. Hay las bandejas de dulces también, traídas, sí. La verdad que sí, fue una cosa muy bonita. El trabajar para Corpus fue una cosa muy bonita. El Corpus en la Villa de San Andrés se realiza alrededor de las 4 calles principales. En ella se realiza una procesión en la cual el Santísimo va paseando por todas esas calles bajo una alfombra de monte y de flores. En ese recorrido también nos vamos a encontrar con una serie de descansos, arcos y alfombras de diferentes tipos, como pueden ser de sal, de papel o incluso de semillas específicas controladas entre ellas. Yo tenía 8 años más o menos, ayudándole a mi padre y a un primo de él a hacer Corpus. Claro, se hacía un poquito porque no había experiencia y había pocos medios. La gente tenía que contribuir a los gastos de los materiales. Y bueno, se empezó poquito a poco y la gente se fue animando y cada vez se hacía más. Si se hacía más, había un pique extraordinario porque se trabajaba todo con puertas cerradas. Yo me acuerdo de ir al monte a buscar un gajo de almendrero. Que hicimos un almendrero sin que se supiera en la misma calle. Tres compañeros. A las 3 de la mañana, para que no nos vieran. Hicimos las flores del almendrero hechas con fósforo. Que me acuerdo que gastamos 13.000 fósforos. Eso fue una cosa extraordinaria en aquella época. Bueno, siguió avanzando poco a poco. Seguía el pique. Hasta que en el año 96 empezó el ayuntamiento a hacer Corpus. Se empezó a hacer. Los dibujantes llevaban los proyectos para arriba. Y se empezó a hacer arriba. Ya empezó la tecnología del proyector. Porque antes se hacía a mano alzada para proyectarlo en la pared e irlo dibujando. Y después ir armando todo eso, que es como un puzzle, para llegar al resultado final. Y así empezó cada vez más tecnología. Avanzar. La experiencia era muy importante a través de los años. Tanto de nosotros como de las mujeres que pegaban las semillas. Antes se usaba, no había cola al principio. Y se pegaba con poleada, que es de harina y agua caliente. Y se hacía un pegamento de locadilla. Y así empezó todo a surgir. Y llegó a una altura increíble. Porque esto es un pueblo pequeño. Un núcleo pequeño. Y se llegaron a hacer 14 entre tapices, arcos y descanso. Estamos en la calle de la plaza, donde el día de Corpus se suele hacer un pasillo, alfombra. Y precisamente aquí es donde se pone el descanso. El descanso solemos hacerlo mucha gente. Entonces, se hace de todo lo natural que hay, de flores, de brezos. Incluso lo hemos hecho con virutas. Y queda muy bonito. También se han hecho cosas muy bonitas, como los tapices, como todo. Y voy a decirles que es una gran satisfacción poder trabajar para hacer estas cosas. Las hacemos, yo lo hago por el Señor. Todo esto por aquí queda tan encalanado. Las cuatro calles, todo queda muy bonito, muy bonito con todo esto. Y solemos hacerlo. Al principio, los descansos eran, yo qué sé, de dos metros, metro y medio. Pero ahora hemos llegado hasta 12, 13 metros. Aquí, en el arco, después se pone el descanso, que sería una altura, por ejemplo, así, para que llegue a esta altura la custodia. Entonces, se ponen unos manteles que cuelgan y debajo, donde se arrodilla, en la alfombra, se ponen los cojines. Que también tienen, se hacen muy bonitos que vayan conjunto con el descanso y con el arco. Pues los tapices lo elaborábamos, pues primero en la tabla se hacía el dibujo y luego con mujo y flores secas de todas clases, íbamos haciendo según la armonía de los colores, íbamos formando las cosas. Y había también una hierba, que está mucho en la parte baja de Barlovento, que era como una cornicala, o no sé qué, algo así era. Que se iba sacando en pedacitos, en fejitos y se iba poniendo, si era el señor, lo vestíamos de blanco. Íbamos pegando uno sobre de otro y quedaba precioso, brillante, muy lindo. Estamos en la calle Padre Juan González, pero más conocida como el Callejón o el Relámpago. En esta calle siempre se han realizado las alfombras con monte y flores. Como el nombre del Callejón, antiguamente era mucha más estrecha y entonces los arcos y descanso eran muy pequeños. Cuando esto se produjo una modificación, se amplió la calle, pues ya se fueron aumentando el tamaño de los arcos y de los descansos. En la actualidad se han incorporado los colegios de las unitarias y del Colegio José Luis Albendea y junto con la Parroquia de Montserrat. Y se colocan en ella el descanso de la Parroquia de Montserrat, el descanso de las unitarias de las Lomadas, el descanso de las unitarias de los Galguitos y también una alfombra realizada por la Fundación Enzo Norte. También hay otros colegios, como el de la Unitaria de San Andrés, pero se colocan frente del colegio en la calle El Pilar. Y también tenemos la alfombra del Colegio José Luis Albendea, que se coloca justo al inicio de la procesión, en la salida de la plaza. El Corpus, digamos que forma parte de mi vida. El Corpus lo recuerdo desde mi más tierna infancia. Y hace igual 40 años que llevo haciendo los diseños de esta calle concretamente. La inspiración es variopinta. Me inspiro en la naturaleza, en viajes que hago, en paseos que doy, en árboles, en torres, en puertas, en ventanas, en iglesias, en fiestas concretas. O sea que el abanico es muy amplio en cuanto a la inspiración. Tengo que agradecerle a mi maestro, y nunca mejor dicho lo de maestro, mi maestro de infancia, don Sebastián Díaz, que digamos que fue el que me lo inculcó. Aparte a mí me gustaba muchísimo también el arte y ese tipo de cosas. Y desde pequeño recuerdo quedarme en la escuela con él, haciendo bocetos, haciendo ampliaciones, ayudándole a elaborar la alfombra de la puerta de la iglesia, la alfombra principal donde culmina el recorrido del Día del Corpus. Estamos en la calle de la iglesia. La colocación de los descansos, los ponemos uno abajo en la esquina, otro en media calle y otro aquí en esta esquina de arriba. Los materiales que usamos son flores secas, como pétalos de rosa, hojas de rosales, margaritas, arestas de brezo, vinagrera y alguna que otra semilla también. Lo secamos al sol, lo molemos y después lo pegamos. La elaboración de los pasillos lo hacemos con monte, que se pica, después se pone en la calle, se moja, se aplana, después se le ponen los moldes arriba con las rosas, con las flores. Así son las flores frescas. Aquí se hace la alfombra principal del Corpus Christi, en frente de la puerta de la iglesia, donde termina la procesión del Corpus Christi. Después aquí se hace lo que es la alfombra y se hace con varios materiales, que son sal, acerrín, flores, cristales y demás. Pues, bueno, eso va todo escachado, todo bien hecho, con un proceso de escachar cristales, buscar las flores, cortarlas y después de ahí se va procesando el dibujo, cómo se va haciendo, se cisna y después se van colocando las cosas encima y se va trabajando con varios productos, que es el cristal, la sal, las flores, el acerrín. Hacemos como un cuadro, un cuadro pero puesto en el suelo. En nuestra parroquia, como en la Iglesia Universal, 60 días después de la resurrección prácticamente del Señor, celebramos la festividad del Corpus. Nosotros de una manera singular, que aunque no sabemos del todo con exactitud propiamente cuando comienza la celebración, tal y como la conocemos hoy, pero bueno, con el paso del tiempo guarda lo esencial y es lo que intentamos seguir viviendo. Detrás de los descansos, de las alfombras que confeccionamos, está ese deseo de este pueblo y de esta parroquia concretamente, de adorar al Señor. Y lo hacemos así, pues como parroquia, después de la celebración de la Eucaristía, en la que salimos en procesión con el Señor, intentando que el Señor llegue también a todos los hogares de nuestra parroquia, a todos nos bendiga y en Él pongamos, de alguna manera, todos nuestra mirada, sintiéndonos uno solo con Él en ese caminar sobre el trabajo que ha realizado la comunidad cristiana, el pueblo de Dios presente aquí, ese trabajo que quiere ser expresión de amor por Él y, una vez más, de adoración. Ojalá, con el paso del tiempo, podamos seguir manteniendo esta expresión de fe cuidada y mimada por este pueblo. La fiesta viene de los orígenes desde que trajeron la imagen de la Virgen, que estos eran cuatro barrios, Bajamar, Barranquitos, los mitos de arriba y los mitos de abajo, y cada barrio le hacía un día de fiesta a la Virgen. Hacía una función religiosa a mediodía, con vestuario, con todos los honores, el sermón que venía el secretario de los obispos, Leopoldo Morales, era el sermón, y iba la procesión a la dama. Por la noche, pues había una novena también solemne, con sermón, y procesión alrededor de la plaza. Y después le cantaban una loba, y después fuego. Los tres días, 12, 13 y 14, cuando empezaron a integrar el festejo popular, entonces se unieron, los mitos de arriba y los mitos de abajo, y los llamaban la calle. Pero siempre se siguió haciendo, la novena del día 15. En las verbenas se elegían la reina, a veces eran por votos, por votaciones, y la más votada era la que quedaba de reina, la más que votaba. Y la coronación, siempre la coronaba el alcalde. La elección de la reina se hacía en la plaza abajo, y después ya iban a la fiesta de arte al teatro. Así, Dalia fue aquí, y después fue para Milapalma. La fiesta de arte me cayó de rebote. El corazón quiere ser más deprisa. Fuerza que me salió. La estrecha de luz. La fiesta de arte me cayó de rebote. Yo no quería escribir guiones de fiesta de arte, pero al morir Salbendea, alguien tenía que ocupar esa función. y entonces la gente de mi generación me eligió a mí porque yo estaba estudiando filología románica en la Universidad de La Laguna. Y entonces entendía un poco de poesía, de literatura en general. Y lo menos que yo esperaba es que un guión mío, que se escribió en 1980, y que consistía básicamente en coger la figura de Miguel Hernández, de la que sabíamos muy poco, solamente habían aparecido algunas antologías en la editorial Cátedra, por ejemplo, de Cano Ballesta, y lo que hice fue transformar los poemas centrales de Miguel Hernández en teatro. En crear escenas teatrales a partir de los propios poemas. La fiesta de arte decidía primera parte, el homenaje al poeta. Segunda parte, coronación de la reina. Todas las candidatas vienen acompañadas de alguna autoridad. Entraban por el teatro sin exauce para adentro, una venía con el presidente del cabildo, la otra venía con el gobernador civil, la otra venía de la mano del consejero, de no sé qué. Siempre le daba una autoridad. Y la reina, obviamente, del alcalde. Esa era la segunda parte. La tercera parte, el mantenedor, y la cuarta parte y última, el concierto, es decir, la parte musical. La romería, los inicios fueron que Antonio Hernández estaba de alcalde y me dijo si no se podían repetir los números que se repetían el día 12, el día Bajamar. Y yo le dije que era tarde ya, que se me ha cortado tarde, porque yo no había, si había que traer a la profesora que los ensayaba, estaban los llanos, y ya me parecía tarde y a lo mejor no podía venir. Entonces, como ella no pudo venir, se me ocurre decirle, pues hagan una romería. Y los chicos me cogieron por la palabra, hacer la romería. Pero yo decía que la romería en Bajamar solo, no salía, no podía ser, lo hacía todo el pueblo. Pues se unieron los de abajo y algunos chicos de aquí arriba y chicas y eso, se unieron con los de abajo y empezó la romería. Y después siguió que el día 12 se hacía la romería, lo mirámano como ya típico canario. Con la romería ya se suprimieron los carros, se suprimieron los festejos. Y ese día se dejó la romería. Pero después, cuando ya cambiaron el ayuntamiento, ya le dieron otro carácter a la fiesta y la pusieron antes. Las loas es un canto a la Virgen que generalmente se realizaba, estaba compuesto por una coral y tres ángeles que cantaban en solitario. Yo participaba en ella. Los textos de las loas eran escritos por gente, por actores del pueblo como Manuel Guardia o Manuel Hernández entre otros. La música la componía Nievitas Torres, Nievitas la pianista que la llamamos cariñosamente. Las loas las ensayaba Nievitas la pianista. Los ensayos comenzaban siempre a principios de verano. Los ensayos se realizaban en el domicilio que vivía debajo del molino de Gofio. Generalmente se cantaban el día de Bajamar y el día de la calle. Los carros venían desde antes, mucho antes de nosotros. Hacían por la aparición de la Virgen de Montserrat que ponían una sierra que cerraba la montaña y aparecía la Virgen. Pero más tarde ya fuimos nosotros los de la comisión de fiesta que nombraron por los años 54 que yo también era muy joven y empezamos con los carros. El primero que nosotros pusimos fue el barco de la Virgen. Ya de la comisión pues pocos quedamos ya en los tancos nosotros y ahí ven los jefes y nos todos a trabajar y después se siguieron haciendo los carros cuando llegaban el mes de mayo iba donde Manuel Hernández que era el que me lo escribía me decía que me hiciera un guión para el carro cuando después ya cuando lo tenía hecho y me lo daba pues yo beso lo consultaba con Don José el párroco que era un hombre muy culto y después ya lo vía nosotros y había que cambiarle algo se lo daba a la profesora para que le pusiera música y eso siguió hasta después que ya por los años sesenta por ahí se dejaron los paseos en la Alameda pues aquí sabes que había tradición de paseo en la Alameda de todos los domingos y los días de la fiesta pues el paseo era a las diez por ejemplo aquí en la Alameda tocaba había un concierto ya por la noche aquí sí había paseo en esta plaza arriba y ponías una orquesta aquí siempre estaban por lo general la bolero la pobre y la rimo y siempre venían las tres a la fiesta dos abajo y uno aquí en la década de los noventa intentamos recuperar las tradiciones antiguas de la fiesta en los años cuarenta cincuenta se realizaban desfiles de gigantes y cabezudos por la mañana pero eso había desaparecido entonces el interés que tenía la comisión de fiesta de ese momento en recuperarlo era simplemente que se retomara el desfile de gigantes y cabezudos y también llevar a la escuela la confesión de gigantes y cabezudos para que esas tradiciones tuvieran un futuro entonces en un verano de esa década de los noventa se organiza un taller en los antiguos edificios de usos múltiples dirigido por un maestro Eberto Lorenzo que es natural de las Lomadas que trabajaba en Tenerife y que era una persona que le gustaba mucho recuperar las tradiciones se organiza el taller se hace la confección de los gigantes y de los cabezudos en la que se utilizaba reciclaje puesto que se utilizaban cajas de cartón para hacer la cabeza y papel de periódico para ir dando forma al rostro de los cabezudos y de los gigantes entonces en ese año noventa ya contando también que teníamos una banda de música recién estrenada que se había recuperado también en esos años se organiza un desfile desde la Cruz de la Lama hasta la plaza en la que participa la banda como bien decía y un montón de gente que venía acompañando a esta tradición de gigantes y cabezudos la batalla de flores consistía en un conjunto de carrozas que venían y daban vueltas a la plaza un conjunto de chicas tirando flores las hacían las llegó a hacer Bajamar anteriormente pero casi siempre después el día 13 era cuando más se hacía la batalla de flores las carreras de caballos siempre se buscaban dos caballos entonces en aquella época pues había unos caballos y mulos que los dedicaban a correr por ejemplo Jalisco y Retamar que eran dos mulos los dedicaban a eso y los caballos se buscaban siempre pues uno de de Garafía otro del Paso uno de los Llanos otro de los Sauces ganar para nosotros ganar el que ganara nos importaba pero el pique pues venían para aquí y estaban ocho diez días antes venían de fuera los vían a la gente entrenar y era el número base de la fiesta porque en aquella época pues había mucha afición a la carrera de caballos la carrera de sortía por lo general casi siempre la hacían el día bajamar hacían una tribuna primero era por aquí por la puerta del ayuntamiento para arriba corrían por ahí hacían una tribuna por ejemplo bien hecha adornada con palmas y eso y allí venían las chicas pues una docena chicas más o menos cada una con una cinta y entonces los caballos corrían a ver que quitaba la cinta y el que quitaba la cinta pues iba allí la chica le ponía la cinta y lo que quitaban los premios pues eso era para invitar a la chica pero un número que le gustaba a la gente que atraía gente la corrida con burlos y caballos por lo que había en aquella época pues la lucha canaria en las fiestas de septiembre y de Montserrat han tenido siempre una gran trayectoria donde ha venido grandes equipos grandes luchadores de refuerzo como Jollito de la Frontera Loreto IV grandes luchadores y ha sido siempre por las fiestas ha tenido mucha incidencia de mi acuerdo donde primero se luchaba era en la crita de Montserrat después se pasó a luchar al polideportivo descubierto por supuesto y después un terreno habilitado aquí en la calle la calle y por último se han hecho luchadas en la plaza de Montserrat el día de los tilos como fin de fiesta que ya la gente pues tranquila y digo para arriba para el monte iba a una orquesta iba la gente allí a reposarse ese día llevaban la comida allí allí se preparaba la comida allí comían y era el día más tranquilo y ya más a reposarse en el Chepuzón del Hierro Azul lo hermano fue más tarde que no fue tampoco más que unos años que iba la gente pues después no se cansaban de fiesta iba a a buscan se den que ¡Gracias!